San Juan, los legisladores en Puerto Rico investigan a su instituto forense tras quejas de falta de personal, malos olores y retrasos en el manejo de cuerpos mientras la isla pasa a puros para recuperarse de la destrucción causada por el huracán María en medio de una dura crisis económica. Leer más, investiga en Si Juan. Carlos I ocultó dinero en el extranjero Leer más, videomuestra e indígena brasileño, el último de su tribu un grupo de legisladores visitó sorpresivamente el Instituto de Ciencias Forenses el viernes, a donde se les negó el acceso a cinco tráileres de gran tamaño estacionados en el exterior que contienen 76 cadáveres. Dentro de la morgue hay 259 cuerpos más, algunos incluso desde 2012, en total, 56 cadáveres ya fueron identificados por familiares, pero no se los han llevado. El representante Juan Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, le dijo a The Associated Press que verifica la afirmación del Instituto de que ninguno de los cuerpos es de víctimas del huracán María de septiembre pasado. Indicó que esa es una razón por la que solicitó una copia del inventario de cadáveres, y agregó que carece de detalles cruciales, incluido donde se encuentran los cuerpos exactamente. Foto, captada de vídeos y eso es el inventario, están mal, señaló. Morales dijo que los legisladores sopesan recurrir a la corte para exigir que se abra los cinco contenedores. Indicó que un empleado le impidió físicamente a un representante que ingresara a una de las áreas durante la visita. Ya es hora de que nos salgamos de la duda, afirmó Morales. Hoy el país debe estar preguntándose si en realidad la ciencia forense está operando de forma adecuada. No fue posible contactar de inmediato a funcionarios forenses para que expresaran sus comentarios. Foto, captada de vídeo José Pérez, representante de Puerto Rico que también estuvo presente en la visita del viernes, le dijo a la AP que los añejos problemas en el Instituto Forense se han agravado con la recesión económica en la isla y el paso del huracán María. Entre los problemas está la carencia de patólogos forenses, el Instituto cuenta con cinco, cuando la cifra ideal es de 15, señaló. Pérez criticó a los funcionarios forenses que se negaron a abrir los trailers. Se nos ha ocultado información, dijo, obviamente causa suspicacia, los legisladores se reunieron con funcionarios forenses a puerta cerrada antes de salir de la institución. Morales dijo que cuatro de los cinco contenedores en los que están los 76 cadáveres fueron donados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos tras el paso del huracán y carecen de generadores de respaldo en caso de que haya un apagón. Indicó que los funcionarios forenses le dijeron que nadie está regulando la temperatura en su interior. Hizo notar que el martes a las cuatro de la madrugada los equipos forenses retiraron a dos cadáveres de los contenedores porque estaban perdiendo líquidos. Nos lleva a concluir que la temperatura de estos contenedores no es la adecuada, afirmó. Recientemente, los legisladores aprobaron un presupuesto que asignó 1,5 millones de dólares adicionales al Instituto Forense, pero una Junta Federal de Control que supervisa las finanzas de Puerto Rico rechazó el incremento. El instituto opera con un presupuesto de 2 millones de dólares, el mismo que el año fiscal previo. Video de los trailers. En esta nota, Puerto Rico Legisladores forenses Malos olores Huracán María Isla a cuerpo Trailers Cadáveres Morgue Altra discourto Coloca Clarice Lo